Hola amigos y bienvenidos de nuevo o primera vez a mi canal Melidrama. Yo soy Melisa y el día de hoy como pueden ver en el título regreso después de un tiempo de tomarme algunos días de descanso del canal y vengo recargada y con todas las ganas puestas. Y especialmente el día de hoy les traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les gusta ver en el canal, que es que a mí me encanta hacer. Voy a estar respondiendo preguntas random de dramas, preguntas específicas de temas y demás, con los cuales ustedes también se pueden llevar diversas recomendaciones y al mismo tiempo pues yo fangirleo sobre esos dramas o no. Mejor dicho amigos, que antes de empezar los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho, a que le den like a este vídeo y a que lo compartan con sus amigos, con sus conocidos, que les gusten los dramas ya que me ayudaría bastante y también a que me sigan en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram. Y bueno amigos, ya sin extenderme demasiado, hacemos inicio con estas 21 preguntas de dramas. Empezaremos con un drama que amas. En mi caso definitivamente adoro muchísimos dramas, amo bastantes, pero uno que recién me vi hace unos dos años y que literal se ha convertido en uno de mis favoritos por toda la eternidad es Mr. Queen. Este fabuloso drama, que fue mi favorito del año 2021, Dios, lo tiene absolutamente todo y lo amo con todo mi corazón. Una historia grandiosa, fabulosa, emocionante, divertida, romántica. Amigos, les va a sacar muchísimas carcajadas, se van a enamorar, van a llorar. Dios mío, este drama, mejor dicho, le saca a uno todos los sentimientos, todo el amor que uno lleva adentro y hace que sea una historia sencillamente inolvidable. Los mejores actores, el mejor O's, la mejor historia y no tengo absolutamente ninguna queja con este fabuloso drama, que es uno de los que yo más amo. Tienen que haberlo si aún no lo han hecho. Un drama que no te gustó. Bueno amigos, yo ya he hecho varios videos, la verdad, hablando de dramas que tristemente no me han gustado. Y voy a hablar de uno que creo que ya hablé en algunos dos videos, es The Theater Charm. Este drama del cual yo tenía bastantes expectativas, porque bueno, sale Seo Kang Jung, este increíble lector que a mí me encanta. Y pues no sé, amigos, la historia como tal prometía bastante. Tristemente, el drama empezó y amigos, es que ni siquiera lo pude terminar. O sea, estaba tan aburrido que no lo pude terminar. La historia se me hizo, o sea, un despelote total. No tenía ni pies ni cabeza, amigos, o sea, una historia totalmente X que no me terminó gustando para nada y pues que me decepcionó bastante. Triste, pero sí. Yo creo que los peores dramas que ha hecho Seo Kang Jung, este increíble actor y pues esta increíble actriz que en todos sus dramas también es fabulosa, pues nada, este drama sí, no le salió. Un drama que debería tener una secuela. Y bueno, amigos, ¿qué drama no debería tener una secuela? Por Dios, hay inmensidad de dramas que yo quisiera ver que tuvieran una segunda temporada. Por Dios, es que rezo para que eso ocurra algún día. Pero uno que es que yo todavía, amigos, tengo las esperanzas 100% en mi cabeza en todo momento. O sea, es como la secuela que más yo espero. Es del increíble drama Vagabond, mi drama favorito del año 2019. ¡Por Dios! Es que necesitamos una secuela. ¿Cómo terminó este drama? ¿Cómo nos dejaron? Terminó como comenzó, literalmente. Y nos dejó muchas preguntas sin respuesta, muchas ganas, muchas expectativas. Que Lee Song Gi y Susi regresen, por Dios, con la segunda temporada de Vagabond. De lo mejor que hay y es necesario la segunda temporada. Bueno, amigos, también es necesario la segunda temporada, obviamente, de The Moon Lovers y de otros dramas. Pero bueno, yo creo que la que más espero, sinceramente, es la de Vagabond. Un drama que es muy cursi. Y bueno, yo creo que, la verdad, la mayoría de dramas escolares chinos románticos son extremadamente cursis. Pero uno que a mí me encantó y siempre trato de recomendarles, porque deben vérselo, es A Little Thing Called First Love. Amigos, este drama es la definición completa y perfecta de cursilería. O sea, qué cosa más tierna y más linda tiene este drama en cuanto a romance. Ustedes es que se van a derretir, amigos, con los romances de este drama. Que es uno de los más tiernos, de los más puros, de los más lindos, divertidos. O sea, era como una cosita en el corazón de los lindos que eran, amigos. Que es que yo siempre lo recomiendo. Muy cursi, pero extremadamente romántico, extremadamente lindo. Y pues, amigos, es un drama súper bueno. Que deben ver, si les gustan las historias escolares, con romances que les llegarán al corazón. Claro que sí. Un drama que todos han visto, menos tú. Y bueno, un drama que es del año pasado, si mal no recuerdo. Y que todo el mundo había visto, amigos. Todo el mundo había visto, menos yo. Es Jode of May. Y sí, amigos, aún no me he visto este drama. No sé si lo llegaré a ver en algún momento. Porque, literal, ya me hice spoiler de lo que pasa. O sea, amigos, es muy mala idea ver Facebook. Yo sigo bastantes grupos de dramas. Y pues nada, un día me hice el spoiler del final. O sea, lo que pasa. Y ya como que se me quitaron las ganas de ver la historia. Porque, pues bueno, eso era como el punto culminante del drama. Que hacía que todo el mundo, pues sí. Mejor dicho, pasaba de todo. Todo el mundo lo había llorado ni demás. Entonces, pues sí. Este es un drama bastante popular que aún no he visto. No sé, amigos. Déjenme en los comentarios si. Bueno, aún así con el spoiler del final vale la pena verlo. Los estaré leyendo. Un drama que siempre estás por ver. Y, amigos, hay un drama que es que Dios. Lo tengo en el número uno de los dramas que siempre voy a ver. Y es que al final, no sé, como que me entran otros dramas por los ojos. Y al final dice como que va bajando, va bajando. Pero, Dios, siempre es el siguiente de mi lista. Hablo de The Untamed. Este drama súper popular que tiene unas increíbles calificaciones. Amigos, todo el mundo habla maravillas de este 6 dramas chino. Que es que Dios. O sea, histórico para rematar. O sea, tiene todos los elementos que yo amo en los dramas. Y ustedes saben que yo adoro los dramas históricos chinos. Y este es uno que tengo súper pendiente. Y siempre que lo voy a ver, amigos, es que me entra un drama por los ojos. Y lo termino aplazando y aplazando. Pero siempre es el siguiente en mi lista. Dios, de verdad que este año o lo veo o lo veo. Porque es que muchos de ustedes, casi siempre muchos de ustedes, amigos, me lo recomiendan. Dicen que es fabuloso. Y yo sé que va a ser fabuloso. Pero, por Dios, es que tengo que sentarme un día de estos y verlo y ya, sin excusas. Pero sí, este es el drama que siempre tengo ahí en la lista. Y espero pronto ya definitivamente ver este, pues, increíble drama del que todo el mundo habla y todo el mundo recomienda. Hay infinidad de dramas, amigos, que me han hecho llorar y partirme el alma. O sea, creo que los que llevan ya tiempo en mi canal sabrán que hay un drama en específico que yo siempre recomiendo cuando se trata de dramas para llorar como una magdalena. Pero bueno, no les voy a recomendar ese drama hoy porque ya lo he recomendado bastante. El que les voy a hablar en esta ocasión es The Red Sleeve. Otro drama que, amigos, me hizo llorar como no tienen idea. Pero es una historia tan magnífica y tan fantástica que es que me la volvería a ver y volvería a llorar las veces que fueran necesarias. Porque es que no tiene desperdicio, amigos. De los mejores dramas que me vi el año pasado, de verdad, esa historia es magnífica. Desde el principio hasta el final tiene un romance, amigos, de ensueño, un desenlace impactante, pero bastante conmovedor. Las historias, tanto secundarias como principales, es un drama realista, pues, que se basa en un personaje que existió en la vida real. Entonces, pues, sí, amigos, a uno como que le llega más al corazón. Aparte, los actores, o sea, Dios. Esta química es que no la superaré en la vida. Van a llorar con este drama, pero, amigos, es una llorada que vale la pena. Por Dios, no se lo pueden perder. Un drama que viste en cinco días o menos. La verdad, yo no soy tanto de ver dramas en maratón porque me consumen bastante tiempo. Pero, bueno, obviamente, sí me hago maratones. No tan seguido como me gustaría, pero lo hago. Y uno con el que me hice un maratón, amigos, me lo acabé. Yo creo que fue en tres o cuatro días y, Dios, no pude parar. Es el increíble Lost Romance, que sí. Ya sé que he hablado en varios videos de este drama, pero, por Dios, es que no voy a dejar de hablar de este drama hasta que cumpla con mi cometido de que todo el mundo lo vea. Es que cualquier persona que se lo vea lo va a amar. Es una historia fabulosa, fabulosa. Es que se me hace muy parecida a Extraordinary You. O sea, si les gustó Extraordinary You, van a amar The Lost Romance. Ahí les digo todo. Un romance de ensueño. Una historia fabulosa que los va a tener mordiéndose las uñas. Tiene clichés. Pero los clichés, o sea, literalmente se burlan de los clichés. Nuestra protagonista es la villana. Amigos, o sea, tiene todos los elementos de un webtoon. De un webtoon bien bueno, bien desarrollado. Tipo webtoon de me convertí en la villana. Algo así, amigos. Si han leído series de webtoon o manjuas de ese estilo. Pues, o sea, yo creo que este drama es la recomendación ideal. Deben verlo. Y es que ese romance, amigos, era fuego. Era fuego. Un drama que tardaste mucho en terminar. Y bueno, en este caso, un drama que terminé bastante en terminar. Porque pues tiene cerca de 50 episodios. La historia era densa. Bueno, es The Eternal Love. Este increíble drama. Que aunque yo me demoré bastante en terminarlo. Amigos, lo disfruté y lo adoré bastante. Que si a ustedes les gustó Ashes of Love. Este es que lo van a amar. Un drama histórico de fantasía, de romance, wuxia. Todos esos elementos que, bueno, amigos. Es que los actores son fabulosos. La química que tenían era arrolladora. La historia los mantendrá pegados. Y aunque tiene 50 episodios. No tiene absolutamente ningún desperdicio. Me encanta este drama. Es mi favorito de históricos románticos de fantasía. Me demoré fue porque, no sé, amigos. Me quise ver los episodios lento. Quise como saborearlos, disfrutarlos, analizarlos. Me acuerdo que me veía como que dos episodios diarios tranquilamente. O unos días lo veía, otro día no lo veía. Pero pues sí, tranquilamente me lo vi y lo disfruté. Como no tienen idea. La protagonista de dramas que más te gusta. No lo pienso dos veces. La increíble y fabulosa Weijing Luo de The Story of Jiangxi Palace. No tengo palabras para describir la diosa que es Weijing Luo. Para mí, la mejor protagonista femenina que han sacado en cualquier drama, en cualquier historia de toda mi vida, amigos. Y yo he visto dramas de hace siglos, pero esta es la mejor sin dudarlo. Protagonista hecha de hierro, mujer independiente, poderosa, inteligente. Dios, luchadora. Esta señora, esta muchacha pasó por tanto y peleó con tantos para llegar hasta el final a donde estuvo. Para luchar por la justicia. Que es que yo digo, nada la supera, amigos. O sea, yo estoy esperando ese momento en que pueda haber un drama donde hay una protagonista femenina que supera a Weijing Luo. Por ahora ninguna. Pero, Dios, o sea, es que la vara está bastante alta con este fabuloso personaje. Qué drama de Story of Jiangxi Palace. De lo mejor, 10 de 10. Y pues nada, amigos. Es que ya lo dije todo. Protagonista masculino de dramas que más te gusta. Y obviamente hay varios que adoro y amo con todo mi corazón. Pero uno que es que, amigos, a mí me volvía loca ese personaje. Muchos de ustedes ya sabrán de cuál estoy hablando. Obviamente, mi amado y adorado Han San Yang de Go Go Squid. O sea, por Dios, Han San Yang. O sea, es que... O sea, Han San Yang, amigos, es un amor. Es un amor de personaje. Dios. Les juro que yo en la vida he afanguilado tanto con una pareja. Y con un protagonista masculino como con Han San Yang. Es que me acuerdo y me emociono. O sea, me dan ganas de volver a ver las escenas. De volver a ver el drama. De lo lindos y fabulosos que eran. Y para mí Han San Yang es la representación perfecta de lo que debería ser un personaje masculino perfecto. Amigos, es que para mí era perfecto. Yo lo amaba y lo adoraba. Y la dualidad que hacían Han San Yang y Tong Nian es que Dios. Arrasaron con eso en el drama. Y este personaje se llevó mi corazón. Y lo adoro y lo amo. Y nunca lo superaré. O sea, personaje top en mi lista. Sí, señores. Un drama que no soportas. Tristemente. Bueno, aunque no me siento tan triste. Un drama que no soporto y que no me gustó nada. Es Love Alarm. Pero la primera temporada. Y sí, amigos. Sé que muchos de ustedes lo que detestan de Love Alarm es la segunda temporada por el final. Pero yo, al contrario de muchos de la opinión general. Pues yo voy con la un popular opinión. A mí me gustó más la segunda temporada de Love Alarm que la primera. ¿Por qué? Sencillamente porque yo era team chico secundario. Sí, y a mí lo que no me gustó de la primera temporada de Love Alarm fue lo cliché que era. Es que no conecté con los personajes. No sé, amigos. No me gustó. A mí no me gustó la toxicidad de la historia. Es un drama que es que no. Nunca volvería a ver en mi vida. Me arrepiento de haber visto. Y aunque la temporada 2 mejoró. Queda bastante flojo, la verdad, la historia como tal. Triste, pero cierto. Uno de los romances de dramas que más te gusta. Y hay varios que adoro y amo con todo mi corazón. Pero uno que recuerdo con mucho cariño. Porque con ese drama me la gocé. Amigos, muchísimo. Lo amé muchísimo. Es el romance del drama Dreaming Back to the King Dynasty. Dios, esta parejita era tan bonita y tan hermosa. Que es que tienen un romance de ensueño, amigos. Un romance de ensueño. Yo adoré este drama desde el principio hasta el final. Está lleno de fantasía. Lleno de romance. Es histórico. Tiene drama. Tiene acción. Tiene intriga. Tiene política. Mejor dicho, tiene todos esos elementos. Y aparte fantasía, amigos. Que hacen que un drama sea fabuloso. La química de los actores era bastante buena. Y pues me acuerdo que también había un triángulo amoroso. Que me tenía suspirando, amigos. Es un drama súper, súper bueno. Súper bonito. Y con uno de los romances más bonitos y hermosos que yo he visto en Dramalandia. Un drama que no debería haber existido. Y bueno, amigos. Siendo sinceras con esta pregunta. La tuve bastante difícil. Porque pues yo digo. Bueno, pueden haber dramas malos. Dramas buenos. Pero para bien o para mal. Pues bueno. Algo nos enseñan estas historias. Y pues también todo depende. Y todo es cuestión de gustos. Si hay un drama que a mí no me haya gustado. Pues a muchas personas pues que les ha encantado. Y viceversa. Pero un drama que yo digo. Fue un desperdicio. Especialmente de la actriz principal. Que es que a mí me encanta muchísimo ella. Es el drama Love Alert. Sí. Este drama que pasó totalmente desapercibido para todo Dramalandia. Que a nadie le gustó. Mejor dicho que fue con un cero a la izquierda, amigos. Nadie le hizo caso a esta historia. Y pues yo sé la razón por la cual esto pasó. Es un drama sencillamente malo, amigos. Yo me lo empecé a ver con muchas ansias y muchas expectativas. Porque era el regreso de la increíble John Young-Ye. Esta actriz yo la sigo desde hace siglos. Me encantan todos sus antiguos dramas. Soy fan de ella, de la vieja escuela. Y pues cuando me enteré que iba a salir en un nuevo drama después de unos cuantos años. Me emocioné, amigos. Creo que era el regreso más esperado de todos los fans de los dramas de la old school. Porque pues ella es una súper actriz de esa época. Pero, amigos, es que sencillamente no le atinó con esta historia. Completamente olvidable. No sé. No me llegó. No me gustó. Me aburrió. Me decepcionó. Y creo que hubiera sido mejor que ella no hubiera regresado en esa historia. Sino que, bueno, no sé. Se hubiera esperado un poco más y hubiera regresado, no sé. Con otra historia que, no sé. Fuera como de la talla de esta actriz. Triste. Pero pues esta es mi opinión de Love Alert. Drama basado en Webtoon. ¿Qué más te gusta? Sin pensarlo dos veces. Extraordinary You es de mis historias favoritas basadas en Webtoon. Primero porque es un drama fabuloso. Una historia increíble. Con unos actores de 10. Que los va a tener fangirliando. A mí me tuvo fangirliando en todo momento. Me encantó el romance. Mejor dicho. Es un drama que se sale absolutamente de todo lo normal. Y que por eso mismo, porque se burla de los clichés. De los dramas. Mejor dicho, amigos. O sea, como que utiliza todos esos elementos de los dramas clichés y antiguos. Y le da como una vuelta. Que uno dice. Amo. Amo lo que está pasando en esta historia. Y por eso yo creo que es uno de mis dramas favoritos. Basados en Webtoon de toda la vida. Claro que sí. Obviamente también me gustaría que hicieran más adaptaciones. De manguas coreanos. Pues basados tipo de reencarnación. Que son mis favoritos y así. Pues esperemos que en un futuro los sacan. Porque hay muchos que estoy segura que podrían hacer la competencia a Extraordinary You. Si los hacen igual o mejor de buenos. Un friendzone injusto. En Dramaland ya sabemos que hay miles de friendzoneados de personajes. Que es que no. Sufrieron injustificadamente. Y yo creo que uno recientemente. Que es que todavía me acuerdo y lloro. Obviamente habló de Han Se-Joon de True Beauty. Y bueno. Fue un friendzone que literalmente me dolió en el alma. Porque yo era team Han Se-Joon en la historia. Y obviamente adoraba a Suho. Porque Suho era un pan de Dios, amigos. Pero es que, ay Dios. Han Se-Joon también era un pan de Dios. Y yo lo amé en la historia. Y me acuerdo de esa escena cuando en la final estaba llorando en las escaleras. Amigos. Es que escena que no se supera. O sea. Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Porque Dios. Yo digo que en la mayoría de dramas. Pues actuales ya deberían sacar ese glitch. Del friendzoneado. Del triángulo amoroso. Donde uno termina llorando, amigos. Deberían darle la oportunidad. O sea. Me hubiera gustado que no sé. Que en un futuro mostraran a Han Se-Joon. Como que con un nuevo amor o algo así. Ay no, amigos. Pero los dejan sufriendo. Y uno queda como tan decepcionado. Y tan triste por esos personajes. O sea. Feliz por la pareja principal. Pero triste por el secundario. Entonces yo creo que, bueno. Fueron injustos con ese personaje. Nada que hacer. Así son los dramas. Y estoy segura que así seguirán siendo. En el futuro. Muchas de esas historias. Un drama olvidable. Es que ni me acordaba de este drama, amigos. Hablo de Mama Fairy and the Woodcutter. Este drama que prometía bastante. Pero, o sea. Literal quedó totalmente en el volvido. Como que lo echaron debajo de un tapete. Lo enterraron en el sótano de Dramalandia. Y nunca más supe qué pasó con esta historia. Qué pasó con este drama. Y yo sí lo empecé a ver. Y es uno de esos dramas que no terminé. Porque es que, no sé, amigos. O sea. No tenía sal. Le faltaba sustancia. Le faltaba sabor a este drama. Y creo que prometía mucho. De lo que en realidad fue. Creo que eso fue lo que les falló. Como que no, amigos. No supieron como que desarrollar toda la fantasía que tenía. Las historias secundarias. Como que el hilo conductor. Como que no estaba muy claro. Faltó, amigos. Faltó mucho de esta historia. Y por eso se hizo totalmente olvidable. La portada promocional más bonita de un drama. Hay varias. Pero una. Que es que, Dios. Cuando salió el año pasado. O el año antepasado. Creo que fue el antepasado, eh. Que me encantó. Fue del drama Doom at Your Service. Es que, amigos. Por Dios. Observen esa portada. La combinación de colores. O sea, la creatividad. Y aparte tienen como varias portadas. Y todas son tan preciosas. Con esos colores. Como rosados, morados. Ay, amigos. Amo. Amo estas portadas de Doom at Your Service. Son fabulosas. Me encantan. De mis favoritas. Que hay en toda Dramalandia. Y aparte el drama también lo amé. Entonces, pues no sé. Es como la combinación perfecta de factores. Esta portada a mí me encanta. Y es de mis favoritas de toda Dramalandia. Un drama que esté viendo actualmente. Estoy viendo varios, amigos. Estoy viendo varios. Porque, como ustedes saben, en junio, pues, iban a estrenar historias que se veían fabulosas, fantásticas. Y, obviamente, ya me empecé varios. Pero uno que tengo planeado hablar pronto en el canal. Porque está, amigos, de infarto. Estoy hablando de Eve. El drama de nuestra increíble Soye G. Por Dios, amigos. Es que este drama me está volando la cabeza. Y es justo lo que yo estaba esperando. Por Dios. O sea, me tiene mordiéndome las uñas y esperando cada semana nuevos episodios. Está fabuloso. El drama está fabuloso. La historia. Ya necesitaba ver un drama de venganza. Pero venganza. Venganza. Y yo espero, amigos. O sea, espero la buena venganza de nuestra protagonista en este drama. Dios. O sea, es que... O sea, he estado infarto. Voy en el episodio 4, amigos. Ya salió el 5. Si no estoy mal. Entonces, pues, lo veré hoy mismo después de grabar y editar. Por supuesto. El drama que recién terminaste. Y el drama más reciente que terminé fue Shooting Stars. Este fue un drama, la verdad, bastante chill, bastante tranquilo, bastante lindo. Que cuenta, pues, un poco sobre la industria del entretenimiento, el mundo de los idols y demás. Y me gustó muchísimo cómo, pues, mostraron ese enfoque de la vida de los artistas, de sus agencias, de los que trabajan en todo este mundo, de los reporteros y demás. Me gustó muchísimo la pareja, la química. Es un drama simple, pero bastante bonito. Que, pues, amigos, van a disfrutar. Es para pasar el rato. Lo terminé con una sonrisa en la cara, porque, pues, sí. Obviamente tiene sus fallos y sus cosas, pero, en general, me gustó. Y disfruté bastante todos los cameos que hubieron de diferentes dramas que ya, pues, muchos conocemos. Entonces, también eso fue como un plus para disfrutar aún más la historia. Y finalizo con drama próximo a estrenar que voy a ver. Y hay muchísimos próximos a estrenar que, Dios, los anticipo con muchísimas ansias. Pero uno que, si no estoy mal, llega en el mes de julio o por ahí, y que me muero por ver, es In More Salsans Dara. Que es el nuevo drama histórico chino de Yang Shi y Dios. Me muero por verlo, amigos. Es que yo no me pierdo los dramas de Yang Shi. Y los dramas históricos de ellas, que son buenísimos. Estoy segura que este drama no va a ser la excepción. Le tengo muchas ansias, muchas ganas. Amigos, el tráiler, las imágenes promocionales. Todo, todo, todo se ve tan bonito que es que no me lo pierdo. Es mi próximo drama histórico que más espero que estrenara, pues, próximamente, en unos meses y más. Y, pues, sí, amigos, ese es el día. Y, bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios sus respuestas a estas preguntas que los estaré leyendo. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Y nos estamos viendo en la próxima con más historias de dramas y de otros temas que nos encantan. Adiós a todos.